¿Dónde digas tu color? Este Ajá, pon ahí, a ver, pero pónselo Este Ajá Muy bien Dámelo, el que sigue Este Muy bien Ahí dice amarillo, muy bien Muy bien, y por último Rosa Rosa, muy bien, pasa Eso, excelente Muy bien Eso ¿Dónde va este? ¿Dónde dice este color? Muy bien Muy bien Eso, ¿y dónde dice este? Por último Muy bien, Javier Sí, por último Es verde Muy bien Pero que se Así por acá, para que se vea ¿Dónde dice Color Blanco, ¿dónde dice? Muy bien, mi amor ¿Dónde dice Este color? Muy bien ¿Dónde está este color? ¿Dónde dice este color? Negro Muy bien Este ¿Dónde dice? Este color Muy bien ¿Dónde dice? Este color Muy bien Muy bien ¿Dónde dice este color? Azul ¿Dónde es? Muy bien Muy bien ¿Y dónde dice este color? Muy bien Ya Primero, pásamelo Primero dime cuál es Y ahorita le avientas la pelota ¿De qué? Ajá, avienta la pelota Vamos a hacer morado Ya casi No Tienes la pelota ¿Dónde está? ¿Vas? ¿Vas Jimena? Sí Jimena, ¿qué color? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver ¿Qué color dice aquí? Aquí Muy bien Avienta la pelota Eso Muy bien ¿Qué color dice aquí? Rosa Rosa, muy bien Aquí hay rosa Ajá, gusta el rosa Ahí tiene rosa Eso Eso Jimena Una pelota Una pelota ¿Qué dice aquí, Javier? Color Muy bien Díganle Eso Eso Pásame el azul Ajá Azul Jimena, pásame el color rosa Pásamelo Eso Pásame Muy bien Pásame el color Javier Pásame el color amarillo Es blanco R Muy bien Pásamelo Jimena Pásame el color negro Pásamelo Javier Pásame el color rojo Rojo Es naranja No nos confundas Menos bien ¿Verdad? Ajá Jimena Pásame el color blanco ¿Verdad? 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 Ya ¿Verdad? Pásame 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 Muy bien Javier Pásame el color verde ¿Este? Sí Pásame Jimena Ximena, pásame el color café. Eso, pásamelo. Jade, el color naranja. ¿Esto? Sí. Ximena, el color morado. Muy bien.